¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axia Villar. Les muestro este taco de la marca Q-TEC. Es un taco de la serie True Good. Viene con vara de fibra de carbono. En este caso es 12.5 milésimas. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el bot que viene en esta funda color gris. Y la vara en la funda color rojo. Aquí en la caja viene este paquetito que trae las wipes y un parche. Es todo lo que trae extra este taco. Les muestro la vara. Synergy, la marca Q-TEC. Nos indica la medida, 12.5. Y el tipo de tornillo que es, que es 3 octavos por 14. Repito, 12.5. Férula blanca, suela Tiger Sniper. Esto es lo que trae nuestra vara Synergy. Ahora vamos a ver el bot. Repito, esto es la serie True Good. Es la serie más alta de Q-TEC. Este modelo es el nuevo Leopard 2. Viene con un bumper ya listo para la extensión Duo. No hay que cambiar el bumper. Anillos negros con acabados metálicos. Tenemos la madera, el Leopard. Tenemos el wrap de lujo, que es en piel en color negro. Nuevamente los anillos. Y la madera, Leopard. Tenemos la unión metálica. Y el tornillo característico de Q-TEC, que es el 3 octavos por 14. Viene con sus protectores de cuerda. Te repito, este es el Q-TEC True Good Leopard 2, con el wrap de piel. Un placer saludarles. Gracias.